bueno aquí vamos a limpiar la parte de los ogú que es la parte que yo les sirvo voy a hacer un pequeño tutorial para que ustedes vean de qué manera yo limpio esta parte aquí vamos allá vuelvo y les repito que muchas personas que me dicen que por qué yo uso bebida cara ya en el video anterior yo di una explicación del por qué yo usaba bebida cara yo entiendo que los espíritus deben recibir lo que ellos dan y eso de una bebida que cuesta 12.000, 6.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos yo entiendo que eso es irrelevante en el sentido por todo lo que ellos nos han dado a nosotros por qué nosotros debemos limpiar nuestro altar les voy a mostrar por qué miren aquí si ustedes se fijan miren aquí no sé si ustedes van a lograrlo como yo lo veo pero mire esto es tela de araña mire todo eso es tela de araña entonces automáticamente un, un, esperé que se acabaran los velones miren aquí esos velones se apagaron hoy ya tengo los velones que los voy a poner pero no se los voy a poner aún porque yo los voy a limpiar entonces un altar que tenga tela de araña automáticamente es un altar abandonado aunque usted le prenda le use función entonces qué vamos a hacer miren aquí no sé si ustedes logran verlo no sé si la cámara logra captarlo miren aquí esto es tela de araña no se ve bien ustedes saben que las telitas de araña son chiquitas entonces miren aquí miren aquí todo eso es sucio ya automáticamente es un altar abandonado aunque usted le prenda todos los días muy difícil muy difícil en mi caso yo siento que los espíritus no me escuchan cuando mi altar está así miren aquí miren aquí esto es un altar ya automáticamente se ve abandonado miren aquí porque tiene tela de araña entonces si tiene tela de araña significa que usted no lo está atendiendo no lo está limpiando aunque yo lo limpio cada 10, 15 días mi altar y depende a veces hasta antes y nada vamos a mostrarle a ustedes voy a tratar de ser lo breve posible porque el vidrio de allí se alargó como aquí yo empiezo quitándole todas las cosas esto no tiene nada me lo puse porque me recordé de semana santo miren me trato de quitar todo lo que no tenga a ver porque hay que limpiarlo de cero miren lo que decía ahorita en el otro tutorial miren mosca ustedes ven esos son mosca que se ven atrapadas por la tela de araña y al final no pueden volar y acaban muriendo entonces que usted debe hacer usted debe limpiar su altar usted debe limpiar su templo usted no puede permitir que su templo esté sucio porque cuando su templo está sucio automáticamente las cosas buenas que tienen que llegar no llegan al tiempo que tiene que llegar yo lo veo de esa manera tal vez muchas personas sirven sus altares y sus espíritus lo escuchan a su manera pero yo desde que veo mi altar sucio ya yo estoy preocupado yo soy así yo yo baño no sé lo demás pero en mi casa yo le pongo agua limpia o agua limpia y con un paño con un paño verdad un pañito este paño el mismo paño que yo usé allí o sea el mismo color pero diferente le pongo un poquito de cloro es automáticamente para desinfectar cualquier tipo de cosas que un guardi le he hecho un chín de hace verdad luego que yo le he hecho todo eso entonces ahí yo procedo a retirar las imágenes y todo lo que hay aquí recordándole a ustedes vuelvo y les recuerdo porque hay muchas personas que uno tiene que decirle la cosa varias veces siempre le digo a ustedes que en los altares verdad en los cuadros no hay que habitan los espíritus los espíritus no habitan en los cuadros los cuadros son un balón simbólico tanto que nosotros usamos sincretismo diferente ese es San Jorge San Jorge son mayormente uno de los espíritus que son venerados en el mundo entero por su nombre como es es San Jorge porque San Jorge donde quiera que sea es San Jorge tú llegas a Brasil San Jorge no importa en el país ah y San Miguel también son dos espíritus que yo he visto que no han podido ponerle otro tipo de sincretización aunque aquí en la parte africana nosotros a San Jorge le decimos Obu Fegar papá Obu entonces nosotros volvemos aquí miren aquí porque yo digo que un alta lo han abandonado miren no sé si usted está logrando ver sucio no sé si usted está logrando ver sucio entonces por medio de eso nosotros tenemos que limpiar esto tenemos que limpiarlo porque es una manera de usted agradar a los espíritus también los espíritus no simplemente se agrada dándole comida los espíritus como un niño cuando el niño se siente en el caso el niño llora se siente incómodo porque porque tengo un lugar sucio entonces que nosotros hacemos o al menos yo Giovanni ven aquí procedo a quitar todas las bebidas quito toda la bebida aquí para que aquí abajo esté limpio entonces automáticamente yo quito la bebida ya voy a tener espacio para limpiarlo miren 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 no sé si ustedes lo ven que está sucio miren aquí usted lo ven ya para mí eso está sucio aunque para muchas personas aunque para muchas personas el altar tiene que estar mugriendo para él entender que necesita limpieza yo no yo desde que ya lo veo así yo me siento incómodo yo me siento incómodo yo siento que las cosas no me están fluyendo igual yo siento que ya ya se me está acabando el mundo al menos yo Giovanni soy así yo Giovanni soy así entonces por medio de eso yo siempre ejecuto de esa manera miren aquí con otra agua limpia miren ahí el agua limpia que no está sucia no sé si ustedes lebran verla agua limpia con cloro un poquito de cloro un poco de ácido hago lo siguiente miren miren lo voy pasando vamos a ponerle que le pase un poco en la pared otra cosa para que ustedes no tengan miedo de hacerlo como ustedes van a limpiar abajo ya verdad ustedes van a limpiar abajo es bueno que la arriba ustedes siempre le pasen le pasen un eco porque muchas veces tiene tela de araña aunque las telas de araña van a volver pero por lo menos en ese momento que usted limpio en ese momento que usted limpio se va a mantener limpio nada va a ser verdad aquí lo va a ser lo paso yo vuelvo y le paso el paño aquí viene vuelvo y le paso el paño vuelvo y le repito señores esa es mi manera de yo limpiar aquí lo mismo no significa que sea que sea lo correcto entiende bueno y le digo porque nadie nació sabiendo puede hacer que los brujos los sabiondos los que más saben de esta vaina me enseñan cómo limpiarlo pero mientras tanto así es que yo lo limpio y hasta ahora me ha funcionado aquí voy a pasar toda la bebida de aquí para acá eso está sucio por todos los lados entonces que yo ya yo limpie esta parte aquí verdad está limpia esta parte entonces que vamos a hacer para no cargar todo en el suelo vamos a pasar una parte para acá pasamos una parte para acá ya tenemos menos menos compromiso y menos manera de confundirnos a la hora de de pasar este machete del candelero señores ustedes sabían que el candelero usa machete pero todo es musculoso a la hora de pasar todo para acá tenemos menos confusión eso es lo que causa la perdita de ahí eso es lo que la causa aquí no sé si te dio bien entonces nosotros pasamos todo en uno rápido así así fue bien más rápido procedemos a mi ya lo aquí entendemos eso no está sucio entonces para que no crean que todo pasa por arte de magia usted tiene sueltar no lo abandone usted tiene que limpiarlo para que la energía la vibra el positivismo y los espíritus te escuchen porque cuando tú no no limpia tu templo no hay manera muchas veces a veces los espíritus quieren venir a hablar contigo y no encuentran camino de qué manera no encuentran camino porque tú tienes la única manera la única manera de ellos comunicarse contigo está sucio el camino está sucio igual como cuando llueve y hay lobo usted no tiene afán hay lobo usted no quiere caminar porque usted no se va a ensuciar yo sé de la gente que cuando yo no puedo andar en un lugar yo me devuelvo entonces qué pasa así mismo son los espíritus por esa manera que usted debe usted debe dedicar ya le dedica el tiempo dedicarle amor miren aquí al espíritu se le dedica tiempo amor cariño respeto se le dedica tiempo de modo que yo vea que realmente tú le quieres seguir entonces vuelve a repito que esto no tiene nada a ver con la limpieza después yo ve los puntos los ponemos aquí entonces ya que en este lugar aquí ya está libre entonces vamos a proceder a hacer la misma función de aquí alimpiado botella por botella 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 por botella y al tratar de por lo menos ponerse lo que sumimos los lugares miren ustedes saben que ya estaba sucio miren no hay manera de que eso se pide no ven a comunicarse conmigo o yo le hable y no me escuche vuelve y le repito siempre póngale su cosa como va vuelve y le repito yo lo hago así de esa manera para yo no confundirme porque son muchas bebidas otra cosa muchas personas me preguntan de las bebidas mi papá saludito a Ana mi amor te amo te quiero mucho gracias por el regalo ella gracias a Ana porque tuve la oportunidad de tener a papito candero aquí en mi casa como dice candero cuando me dejo yo me llamo yo bari y tu te llamas candero eso fue ese candero gracias a Ana no he molteado en condición ustedes tienen que darle amor lo primero que los cristos se sientan amados que los cristos se sientan parte de su familia que los cristos se sientan parte y se parte de ti entonces en mi caso así es que yo trato de limpiar tal vez para mucho no hay nada lo que yo estoy haciendo pero yo sé que para mucho es algo porque muchos no le dan limpieza a su altar porque tienen que no deben hacer en mi caso yo digo que si deben limpiar a su altar si deben proteger lo que vi ustedes porque es una manera de tener la conexión limpia con los espíritus es una manera de poder conectarse gracias a mi hermano Kelvin la botánica Kelvin ahí en el mercado viejo que me hizo ese obsequio de el tema Kelvin de Papa Candero la adversa para los que lo quieran aquí en la romana donde Kelvin la botánica creo que botánica San Miguel que se llama no recuerdo bien ahora pero usted pregunta por Kelvin ahí en el mercado viejo de una vez te va a llegar porque es una de las mejores botánicas que tenemos aquí en la romana saludo a Isabel Rodríguez mi amor te quiero te amo Isabel a Eladia también te quiero a Yer Nueva York y a todas esas personas que de una manera o otra me apoyan saludito saludito a Daddy también mi hijo te quiero mucho Daddy eladia mi mamá entonces es de la manera la cual yo limpio mi altar miren 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 que bonito se ve brilloso se ve miren ustedes lo voy a hacer por eso por eso debemos siempre mantener el altar limpio porque así como yo estoy viendo ese altar así yo me estoy sintiendo limpio tan sucio le digo la verdad le confieso yo me siento sucio miren que yo lo veo sucio yo me siento sucio miren aquí para los que tienen duda mucha gente me dicen Giovanni y por qué tú guardas la caja vacía no señores esta caja no está vacía esta caja tiene su bebida instaca miren tienen su bebida instaca a los que dudaban de que son simplemente caja vacía yo creo que a los espíritus a los espíritus no se le engañen entonces no puedo poner la caja vacía porque usted dice que yo ven nada los espíritus que usted tiene que darle o darle son bebidas que me las traen de Estados Unidos y si traen tres yo pongo uno miren son bebidas originales también miren que lo venden en los free shopping en Estados Unidos mucha gente me preguntaba como es que yo muchas veces hay personas me traen de obsequio tres bebidas y yo voy poniendo uno miren aquí al igual que esta también que no son ni que no son ni que ah que las cajas están de lujo ahí no son bebidas reales yo se las pongo a ellos se las pongo a ellos porque yo entiendo que ellos se lo merecen ellos han hecho más por mí de lo que me he hecho por ellos este es real señores también estos tienen ya más de más de 10 yo creo 10 10 8 años bien está bebidas así y ustedes no me van a creer después de que ten esta bebida yo me he visto sin ni uno sin uno y con deseo muchas veces de bebé no soy muy bebedor las personas que me conocen saben que yo soy bebedor pero ustedes saben lo que yo hago yo respeto he tenido amigos que han sentido la tentación me dicen Giovanni pero vamos a beber un romo de eso después te lo pones yo digo no eso ya yo se lo puse ahí y después que el espíritu lo recibe yo entiendo que eso es yo no tengo por qué volver a tocar y nada mi gente ese es el procedimiento para no cansarlo en un rato le voy a mandar un videito para que ustedes vean como quedó ya no le voy a mostrar uno por uno porque voy a hacer el mismo procedimiento a limpiar botella por botella y a poner cuadro nuevamente como va ya ustedes saben bendiciones y al que le gustó le me suscríbanse gracias por su detalle bendiciones bueno así va quedando así va quedando lo que se llama mi altar mi templo señores quiero decirles a esas personas que no tienen para ponerle toda esa bebida al omiterio no se la pongan no es es necesario y no es necesario usted tiene simplemente para ponerle una botellita de robo brugado usted se la pone yo entiendo que yo soy que soy así por ejemplo miren aquí son perfumes caros mi salvatore ferragamo donacará y un sinnúmero de perfumes que yo uso para ellos que son eran de mi uso y si me traen dos yo le pongo uno a ellos y así sucesivamente pero no significa que si usted nada más tiene para atender los espíritus con un chin de agua florida que cuesta 200 pesos el espíritu no lo va a escuchar quiero decirle muchas veces usted ve al taré bonito así de esa manera y a veces no son escuchados no son escuchados o sea lo que quiero decirle es que para que esos nuevos creyentes que me van a ver que están en mi canal y entiendan que si no tienen el altar así el espíritu no lo va a escuchar no 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 usted puede tener un cuadro chiquito de 30 pesos una agua florida de 5 pesos y una vela de esas una vela de esas de 5 pesos el espíritu lo escucha al igual que una gente que tiene esto así yo soy de la persona que digo cada quien da lo que recibe y si usted recibe mucho usted debe dar mucho entonces por eso yo no es que ativo no me molesta cuando yo también cuando yo viajo no simplemente que me regalan cuando yo viajo también yo yo traigo bebida y pongo uno ahí siempre se lo dedico a los oristas muchas veces también viajo y le compro su bebida le compro su perfume yo digo wow ese perfume me va a llevar a ver porque yo tengo la manera pero cuando yo no tenía la manera yo dure yo dure 8 meses literal que lo cuento en mi entrevista para yo comprar un perfumito y al final no pude comprarlo quien tuve que esperar que mi mamá cumpliera año entonces luego que mi mamá cumplió año una amiga de ella le regaló el perfume para yo poder poner solo la mitreza entonces que todos los días tenemos procesos diferentes todos los días o cada persona tiene su proceso lo único que te puedo decir que no desmayes no no te avergüences de tu proceso tampoco no te avergüences no tenga miedo de preguntar a la persona indicada porque hay muchos charlatanes por ahí hay muchos charlatanes por ahí quiero decirle también a ustedes que mis entrevistas no es que yo lo mando a trabajar con nadie a ustedes siempre se lo ando diciendo para que ustedes no me pulpen señores de las desgracias a mi me llaman Giovanni ven que voy a contar mi biografía mi historia y yo voy allá y se la cuento y se la llevo a ustedes pero no es para cada brujo que yo hago entrevistas para que ustedes se embalen a trabajar no es con ese objetivo señores siempre se lo digo miren en ningún procedimiento le he hecho lo mismo para que la esencia que tenía vuelva no se quede simplemente con la esencia del agua de hace y el cloro que yo le eché miren aquí ese soy yo que soy así primero y le repito cada quien tiene su manera de servir a los espíritus y me voy un tan poco aquí gracias a mi amor bello por regalarme ese perfume entonces esa es la manera de yo limpiar mi templo ya luego voy a limpiarlo de abajo con un poquito más más delicado y nada quiero agradecerle miren como quedó esto aquí me gustaría que ustedes estuvieran ahí para que ustedes sintieran esa aroma que yo estoy sintiendo aquí ya ustedes saben bendiciones se le quiera todo hay señores oigan ahí el que le gustó el vídeo compártalo donde le me gusta y de su comentario y usted un gas si usted entiende que yo hice algo malo que no está correcto yo me gustaría que ustedes me corrijan también sabe porque esto es un aprendizaje mutuo no es que yo soy el que más sé no no esta es mi manera si ustedes tienen otra manera ustedes me la dejan saber y vamos allá gracias a cada uno de los guetorianos rompe chau 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 chau